Hasta luego, gracias. Pues hay muchos puntos, detalles, historia. Con mucha anticipación se ha hablado de todo lo que ha sido este desastre de corrupción, de impunidad, de abuso en el mundo de los energéticos en México, no sólo en el petróleo, en el gas, no sólo en Pemex, en sus variantes y en sus filiales. Y si alguien ha documentado esto y si alguien ha buceado, me atrevo a usar esa figura, buceado en esas aguas oscuras desde el punto de vista periodístico, ha buceado precisamente Analilia Pérez, autora de varios libros que son todo un referente de la realidad mexicana y en este caso en especial autora del Cártel Negro. Analilia, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Un gusto para mí poder hablar contigo. Igual, tú lo sabes Analilia, gracias. Y dinos por favor, ¿qué te sugiere, qué tienes en primera lectura de lo que estamos viviendo respecto a la caída de Romero de Champs como dirigente sindical? Pero, ¿qué te sugiere todo esto? Bueno, la circunstancia en la que se va a Carlos Romero de Champs no es una sorpresa. Lo que pasó ayer no fue una decisión de último momento. De hecho, recordemos que el pasado 9 de julio, cuando se da la detención del abogado Juan Collado estaba precisamente con Carlos Romero de Champs y a partir de entonces en el entorno del sindicato petrolero comenzó a agilizarse un proceso que culminó el día de ayer y que incluyó Julio, que quien ahora aparece como secretario sustituto Manuel Limón, que ocupaba el cargo de secretario tesorero en el último contrato colectivo que firmaron con Pemex, que firmaron a finales de julio, ya aparecía Manuel Limón como secretario del interior. ¿Qué nos dice esto? El secretario del interior, según los estatutos del sindicato, puede asumir las funciones de secretario general. Esto coincide con la serie de medidas que estaba ya tomando Carlos Romero de Champs para dejar la transición en manos de uno de sus más cercanos. Manuel Limón ha sido parte del Comité Ejecutivo Nacional en distintos momentos. Es parte de ese entorno petrolero de Romero de Champs en la dirigencia, pero además es parte de ese entorno que ha manejado los recursos y las riendas del sindicato bajo estos señalamientos que han hecho sus propios agremiados, como el que no hay transparencia en el manejo de los dineros, como el que no se sabe qué se ha hecho con todas las transferencias que Pemex reiteradamente hizo, etiquetándolas como apoyos para festejos o préstamos al sindicato. Y en realidad el gremio no sabe qué hizo con eso la dirigencia. De hecho, esto forma parte de las denuncias que se habían presentado en otros momentos ante la Procuraduría General de la República y que no avanzaron, que se dio carpetazo a esos casos y que bueno, ahora han ratificado algunos trabajadores del entorno petrolero. En síntesis, lo que tenemos todavía es un sindicato que aún está bajo control de la dirección o del entorno de Romero de Champs en su dirigencia sindical y sobre todo, Julio, en sus 36 secciones, porque hay que comentarle al auditorio que el mismo derroche, el mismo uso de recursos, el mismo manejo con prácticas gansteriles que se hacía de Pemex, que se ha hecho de las plazas de Pemex, del cómo se presionaba a Pemex e incluso a las contratistas para las labores en zonas petroleras, pues lo ha ejercido las dirigencias sindicales. Es decir, para que se hable de verdaderamente un cambio, pues todavía falta mucho. Y dentro de este esquema, Ana Lilia Pérez, porque tú has hecho muchas investigaciones acerca de los accidentes intencionales o auténticos en instalaciones de petróleos mexicanos, todo el entramado de intereses que se da en la operación cotidiana. ¿Habrá el riesgo de que estos segmentos de poder sindical desplazados puedan aún intentar reacciones atentatorias contra el proyecto del gobierno federal de reconstrucción de áreas de funcionamiento petrolero y de creación de nuevas instancias? Fíjate, Julio, que este punto que tú tocas es muy relevante y es de hecho uno de los motivos que fue generando las primeras expresiones o la primera resistencia desde dentro de Pemex cuando se anunció el combate al huachicol. ¿Por qué? Porque el huachicol es una práctica que inicia desde dentro de Petróleos Mexicanos, precisamente, Julio, con el gremio al cual pertenecía Carlos Romero de Champs, oficialmente el de los choferes de pipa. Los choferes de pipa inician en esta práctica que fue creciendo ante esta permisividad que había de las autoridades, de las altas esferas porque ahí robaban los de cuello blanco y robaban los huachicoleros porque se permitía porque podían y el huachicolero que era el empleado de Pemex de menor nivel decía Si el de arriba roba, ¿por qué yo no? Entonces, cuando comienza este plan oficial de frenar el robo de combustible, la resistencia que se ha tenido ha sido desde dentro de Petróleos Mexicanos también. Bien, pensemos en que Pemex no es solo la oficina corporativa, realmente quienes llevan el manejo de ya en planta y en la ejecución, ya en los pozos, en la producción, quienes manejan las refinerías, la mayor parte son empleados sindicalizados. De los 121.654 trabajadores que tiene Pemex actualmente, pues solo 22.516 son de confianza, es decir, tenemos 99.138 sindicalizados, que es el personal operativo. Y este punto que tú tocas es bien importante porque ha habido sabotajes dentro de Petróleos Mexicanos. Y cuando hablamos de sabotaje, hablamos de empleados de la petrolera, pues haciendo eso, tratando de sabotear las nuevas disposiciones en las cuales ya se les revisa la mochila para evitar que saquen garrafas con combustible, se les está revisando que las facturas con las que entra un pipero sean facturas reales y no clonadas como las operaban. Todavía hay un problema de que se roban piezas de equipos en los campos petroleros. Y esto, Julio, es propio de los trabajadores sindicalizados realmente. Entonces, aquí hay un punto de inflexión muy importante en el que la administración de Pemex deberá tener incluso mucho cuidado sobre el tipo de medidas que se vayan tomando para evitar que puedan registrarse este tipo de actos de sabotaje, Julio. Sí, Ana Lilia Pérez, efectivamente muy importante ese punto que tú detallas y ahondas en él con mucha precisión. Por otra parte, Ana Lilia, pues queda el control de los 36 dirigentes seccionales recientemente electos bajo el esquema de su pertenencia al grupo de Romero Deschamps. Y ¿crees tú que haya que se pueda aspirar en un corto tiempo a que pueda haber un saneamiento de esa esfera del poder sindical petrolero? Mira, Julio, así como se está dando esta salida de Romero Deschamps, los estatutos realmente no obligan a que el sindicato pueda tener una elección a corto plazo. Pero recordemos que ahora las nuevas disposiciones, las reformas a las leyes laborales, el tema del Pemex, que uno de sus puntos centrales era la democratización sindical, pues también deja del lado de la cancha del gobierno el que se pueda hacer una revisión muy puntual de la manera en la cual incluso se firmó el contrato colectivo, de la manera de la cual se dio la toma de nota que está vigente, porque según ha dicho también la parte disidente, en esa toma de nota habría irregularidades, pero sin duda el gran tema también es qué van a hacer con esas 36 secciones sindicales, porque además de ser gente cercana a Romero Deschamps, el tipo de prácticas que han tenido o que tienen en esas regiones petroleras es el de control de plazas todavía, por ejemplo a los trabajadores eventuales todavía se les pide una parte, un diezmo o a veces más, por tener un contrato eventual. Ese tipo de prácticas gansteriles, Julio, todavía se están operando en las regiones petroleras y ni qué decir del tema nuevamente del robo de combustible, porque si el robo de combustible creció a niveles exponenciales, si los gasolineros privilegiaron comprarle a los huachicoleros que a petróleos mexicanos era porque en algunos casos resulta que el huachicolero era el mismo chofer de pipa que les llevaba la carga legal facturada a Pemex y la carga ilegal. Entonces ha sido un sistema que va de la mano, el que se combata a la corrupción necesariamente llevará a la autoridad a que piense qué va a hacer con este tipo de estructuras, aunque los sindicatos tienen la autonomía, pero me parece que sí hay herramientas para revisar qué se hace con este monstruo en el que se convirtió en el sindicato petrolero. Y aquí un punto clave creo que tendrá que ver con el tipo de investigaciones que se están realizando precisamente a Carlos Romero de Champ y hasta ahorita a sus familiares que en algún momento, si se hacen a profundidad, tendrán que tocar a parte de su dirigencia, Julio. Pues sí, ese es el punto en el cual estamos colocados. Pues Annalilia Pérez, siempre es un placer platicar contigo. Te agradezco que hoy nos hayas ilustrado, nos hayas ayudado a entender esta una de las facetas de este tema que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Gracias, Annalilia. La agradecida soy yo, Julio. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, Annalilia Pérez, escritora, periodista, autora de varios libros fundamentales para entender lo que sucede en nuestro país.